muchachos acá seguimos con el son y bueno acá se limpió todo el display se sacó todo el pegamento quedó como una mesa de billar esto impecable ahora está blanco y ahora vamos a colocar el filtro que ya falta poco el filtro lo tenemos acá y lo vamos a tomar este es el que se utilizó del de un display roto así que ahora lo vamos voy a apoyar acá despacito bueno ya cuando voy a apoyar despacito porque esto es un es un cristal es un cristal viste son de las láminas de cristal eso que son plásticos no sirven porque no no se puede despegar hay que usar la lámina de cristal pero bueno ahí está ahí se ve perfecto quedó perfecto es un laburo rasquetear hay que usar tiner todavía me falta limpiar un poquito el filtro porque el el carbón del polarizado que está en él en el display que se usa está muy pegado es más difícil que el pegamento que tiene el el display la base del display donde va el caro el carbono que tiene el carbón del film es muy te cuesta mucho pero bueno ahí queda así que ahora hay que cerrarlo hay que ponerle el chapón acá y con cuidado porque el vidrio este tiene una superficie de un milímetro no hay que apretar mucho pero bueno el trabajo queda